La era de los siete pecados capitales terminaría hasta la derrota del rey demonio, en pocas palabras la temporada número 4 será el fin de la historia de los siete pecados capitales, pero la historia de los siete pecados capitales continuaría con una nueva generación o también conocido como los cuatro caballeros del apocalipsis, entonces quiénes podrían ser la nueva generación de los siete pecados capitales, a estas alturas muchos ya sabrán que escanor terminaría por morir en la cuarta temporada, ya que escanor ya no era capaz de soportar la gracia del arcángel mael, entonces en esta nueva generación ya se confirmó que veríamos a un nuevo usuario utilizando el supremo poder del arcángel mael, probablemente el líder de la nueva generación de los siete pecados capitales será el rey Artur, como sabemos Artur fue resucitado por Merlin y Artur obtiene el poder del caos, se supone que Artur es muy poderoso y por mitología se sabe que Artur es el nuevo líder de los caballeros de la mesa redonda, entonces probablemente Artur será el capitán de los nuevos pecados capitales, Tristán es el hijo de Meliodas y Elizabeth, entonces Tristán formaría parte de los nuevos pecados capitales, la historia del hijo de Meliodas comienza de esta manera, Tristán cree que los pecados capitales son villanos y Tristán tiene por objetivo derrotar a los pecados capitales ya que él piensa que los pecados capitales podrían destruir el reino de su abuelito, entonces después de que Tristán conoce a los siete pecados capitales o en este caso a los seis pecados capitales ya que Escanor no existe, Tristán enfrenta a los pecados capitales, Tristán se enteraría que su padre forma parte de los siete pecados capitales y gracias a Gouter, Gouter le enseñaría con su poder mágico toda la historia de los pecados capitales y finalmente Tristán comprendería que los pecados capitales son buenos, después de que Tristán conoce la verdad acerca de los pecados capitales Tristán ahora desea convertirse parte de los siete pecados capitales, resulta que Meliodas nunca le había contado toda su historia a su hijo, por este motivo su hijo pensó que los pecados capitales eran villanos y además él no conocía quienes formaban los pecados capitales, Tristán nace con el poder de su padre y de su madre, Tristán compartiría el poder de los demonios y de los dioses, entonces Tristán formaría parte de los cuatro caballeros del apocalipsis, según mi punto de vista Tristán como ya posee el poder de los demonios y de los dioses, Tristán no sería el nuevo Escanor, más adelante de este vídeo voy a explicar quién podría ser el nuevo usuario que recibiría el supremo poder del arcángel Mael, continuando con este vídeo Lancelot también formaría parte de los cuatro caballeros del apocalipsis o también conocido como la nueva era de los siete pecados capitales, Lancelot es el hijo de Ylen y Van, como sabemos Van era humano y Ylen es una hada, se sabe por la mitología del rey Arturo que Lancelot forma parte de los caballeros de la mesa redonda y Lancelot es fiel al rey Arturo, el tercer integrante de la nueva generación sería el hijo de Diana y King, como sabemos Diana pertenece a la raza de los gigantes y King pertenece a la raza de las hadas, probablemente el hijo de Diana y King compartirá los poderes de sus padres, hasta el momento he mencionado que el rey Arturo será el líder de la nueva generación de los pecados capitales los cuatro caballeros del apocalipsis Tristan, Lancelot y el hijo de King y Diana ellos tres formarían parte de los cuatro caballeros del apocalipsis, el cuarto caballero de estos cuatro integrantes sería el Arcángel Mael, Tristan, Lancelot y el hijo de King y Diana ellos tres ya comparten el poder de sus padres, entonces el cuarto integrante sería Sir Gawain, según la mitología del rey Arturo se sabe que Sir Gawain es el hijo de una hechicera y como sabemos la única hechicera y de las más poderosas es Merlin, según la mitología se sabe que la madre de Sir Gawain es una hechicera y esta hechicera es media hermana del rey Arturo, como sabemos Merlin siempre ha protegido al rey Arturo y ella lo quiere tanto como si fuera su hermano y según la mitología nos dice que Sir Gawain es un personaje que forma parte de los caballeros de la mesa redonda, este caballero fue seleccionado para formar parte de los caballeros del rey Arturo, este caballero fue seleccionado ya que es un caballero muy poderoso, se sabe que él al igual que Escanor incrementa su fuerza y su poder conforme el sol se manifiesta y cuando llega el mediodía Sir Gawain nos muestra su máximo poder y según la mitología también nos menciona que este personaje también pierde su poder al igual que Escanor cuando es de noche y por último la mitología nos menciona que este caballero es amigo de los caballeros jóvenes y además se siente que es muy popular y es muy orgulloso entonces teorizando un poco el cuarto integrante de los cuatro caballeros del apocalipsis probablemente será un nuevo personaje y quizás la hechicera Merlin podría tener un hijo o crearía a este nuevo personaje este nuevo Escanor tendría que ser capaz de soportar el poder supremo del arcángel mael porque como sabemos el antiguo Escanor y el mejor de todos él ya no tenía la capacidad de soportar el máximo poder del arcángel mael por este motivo lamentablemente su cuerpo se destruye entonces este nuevo Escanor podría tener la capacidad de soportar la gracia de Mael es muy probable que Celdris el hermano de Meliodas también va a tener un hijo o una hija por mitología se sabe que la novia de Tristán el hijo de Meliodas se llama Isolda y como podemos apreciar el nombre de la novia de Celdris se parece al nombre de la novia de Tristán llamada Isolda así que cabe la gran probabilidad de que el hermano de Meliodas tendría una hija cabe recalcar que los pecados capitales antiguos o originales estos pecados también tendrían participación en la nueva historia de Tristán el hijo de Meliodas pero generalmente la nueva generación termina por superar a la antigua generación si analizamos el rey Arthur al poseer el poder del caos su nivel de poder podría ser comparable con el poder de Meliodas y los hijos de la nueva generación por lógica ellos comparten las habilidades y los poderes de sus padres así que la nueva generación de los siete pecados capitales estaría conformado por el capitán Arthur Tristán Lancelot el hijo de Diana y King y por último el nuevo Escanor estos serían las mejores peleas de la temporada número 4 van Meliodas y Wild versus el rey demonio gracias a Wild van y Meliodas lograrían escapar del purgatorio King versus Mael King al observar que Oslo se ha sacrificado por él King terminaría por convertirse en el rey hada más poderoso de todos entonces King lastima a Mael Celdris versus Escanor Escanor se molesta al observar que Merlin se encuentra en peligro entonces Escanor enfrenta a Celdris en todo momento Escanor resulta tener la ventaja y él se encontraría a punto de derrotar a Celdris el maestro de Meliodas logra cambiar con su magia el día por la oscuridad van versus el rey demonio después de que el rey demonio lastima a todos justamente van aparece para rescatar a Hawk ya que Hawk estaba a punto de ser eliminado Meliodas no puede regresar a su cuerpo original ya que el rey demonio había tomado como contenedor a Meliodas entonces Meliodas regresa al purgatorio para luchar contra el rey demonio mientras van enfrenta al rey demonio que había tomado como contenedor a Meliodas Escanor Daguán versus el rey demonio resulta que veríamos el máximo poder de Escanor ya que es mediodía resulta que veríamos el máximo poder del más fuerte Escanor ya no había soportado la gracia de Mael y lamentablemente Escanor termina por despedirse El rey demonio resulta que 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 el rey demonio